Cuando estamos con fiebre, necesitamos un termómetro para poder medir nuestra temperatura. Estamos ya a menos de una semana para la prueba única nacional que miles y miles de maestros de todo el territorio nacional rendirán para acceder a la carrera pública magisterial y asegurarse un nombramiento. Así que te estamos brindando la oportunidad a ti maestro de educación religiosa de ponerte un termómetro a través de un simulacro de evaluación que se llevará a cabo este miércoles de esta semana. Así que con esto pues será una bonita oportunidad para poder medirte cómo estás en conocimientos curriculares, pedagógicos, doctrinales y sobre todo en estrategias para poder afrontar esta evaluación. Así que si no has podido prepararte a lo mejor durante este tiempo, tienes esta semana de oportunidad. Tenemos esta semana desarrollo del temario del Minedu con muchos casos y sobre todo un simulacro donde podrás medirte cómo estás. Así que ánimo maestro y te aseguro que si te apuntas esta semana con nosotros, vas a adquirir muchas estrategias para poder afrontar el examen porque les vamos a ayudar a cada uno de ustedes a adquirir las herramientas necesarias para que este viernes puedas rendir tu examen con unos resultados garantizados. Así que ponte en contacto con nosotros y aprovecha esta última semana y luego todo el Perú te lo agradecerá.